¡Llegó el campeón! ¡Llegó el campeón! ¡Llegó el campeón! ¡El campeón haciendo su legada! Estamos junto directamente en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Doctor José Francisco Peña Gómez, donde vinimos a recibir al flamante campeón mundial, Alberto, la Vespa Pueyo. Alberto, felicidades, bienvenido a tu patria. Muchas gracias, muchas gracias, Frankin. Me siento muy bien por estar de vuelta aquí en mi patria y qué más que trayéndole un título mundial a mi país. ¿Qué se siente aparte de ser campeón, recibir la alegría, el apoyo de todo un pueblo? Se siente muy bien, se siente muy bien, aunque pensé que pudieron haberme recibido mejor las autoridades, el presidente, aún nadie me ha escrito. Pienso que están fallando un poco, ya que esto que se logró aquella noche del 15 de junio fue algo para la historia del boxeo dominicano. O sea, tú me estás diciendo, Alberto, que todavía no has recibido las felicitaciones de las autoridades. No, no, aún no he recibido felicitaciones de las autoridades, no se han comunicado conmigo, ni nada he escuchado. ¿Y a qué te atribuyes? Bueno, ¿qué te digo? No sé, pienso que está faltando más apoyo en el boxeo dominicano. Las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer, pero de todas maneras yo pienso seguir trabajando para seguir poniendo mi bandera por todo lo alto. Bueno, quizás no se han comunicado contigo, sabemos que tú eres un hombre muy ocupado, pero a lo mejor lo han hecho con tu manejadora, Bélgica Peña. ¿Ha sucedido esto? Lamentablemente no. Me van a disculpar, yo siempre trato de resaltar el trabajo de todos, pero esta vez como que no sé si es que tengo el audio bajito, pero no he escuchado mensaje. Entonces me siento un poco triste por esa parte, pero por el trabajo que venimos haciendo me siento muy feliz, muy contenta. Estamos llegando a buenos logros. El boxeo dominicano está por encima desde hace un tiempo para acá, entonces apoyemos más esta disciplina que tanto nos necesita. Creo que deberían de hacer acto de presencia, ¿verdad? Fueron dos campeones dominicanos que ganaron el 15 de junio pasado y Alberto Pueyo es uno de ellos. ¿Pero estarían dispuestos ustedes a un encuentro con las autoridades del país? Claro que sí, que estaríamos dispuestos. Aquí estamos con el comisionado Ramón Valdés y estamos con nuestros amigos promotores, José López, otros boxeadores que son amigos de Alberto y claro que estamos dispuestos a escuchar y ver si por ahí el presidente nos recibe, si por favor nos puede recibir, que esto es un logro más de la República Dominicana. A mí te gustaría de verdad que el presidente te recibiera y este es el momento para que tú le hagas un llamado también al presidente. Claro que sí, claro que sí. Nos gustaría que nos recibiera para ponerle en mano y tomarnos una linda foto con este nuevo título mundial, ya que nuevamente habemos dos campeones mundial del CMB de la República Dominicana. En otro orden, Pueyo, una noche fantástica para el PSOE dominicano, brillaste por todo lo alto, no eres el favorito, sin embargo te pusiste ante todo, incluso hasta el árbitro. Bueno, imagínate, yo fui a la pelea a hacer mi trabajo, ganar, que es lo que sé hacer, no me enfoqué nunca en que no era el favorito, siempre me enfoqué en hacer el trabajo de River Ring y salir coronado. ¿Qué es lo que viene ahora para Pueyo? Bueno, ahora lo que viene es defender el título, principalmente esperamos el apoyo de las autoridades, del presidente para estar en condiciones y poder elevarnos un poco más en el boxeo dominicano. Pueyo, una pregunta, ¿tú estás consciente de lo que tú has alcanzado, que tú eres ya parte de la historia del boxeo dominicano? Y te cuento, primer campeón 140, primer dominicano que se corona ante otro campeón aquí, tres veces campeón en uno título, ¿tú sabías todo esto? ¿Estabas consciente de todo esto? Claro que sí, estoy consciente y me llena de orgullo el estar en la posición que estoy, de la mano de Bélgica Peña, que es la que me ha llevado hasta donde estoy. Me siento muy bien por haber llegado hasta donde estoy. A ti todavía no te han felicitado, pero tú le podrías hacer un llamado al presidente de las autoridades para que te respalden sobre la posibilidad de un combate titular tuyo otra vez aquí en la República Dominicana. Claro, claro, el llamado se le hace al presidente para que nos brinde el apoyo para poder defender el título aquí en República Dominicana, que sería bastante bueno y positivo para el boxeo dominicano. En ese sentido, Bélgica, ¿qué nos puede decir? Sí, ya una vez me reuní con nuestro presidente, Luis Abinader, y él me prometió que íbamos a hacer la defensa de los campeones aquí en República Dominicana. Yo sé que él es una persona muy ocupada y tal vez por eso no se ha dado el otro reencuentro. Espero que esta sea una posibilidad para volvernos a encontrar y que podamos poner sobre la mesa la defensa de estos boxeadores dominicanos aquí en su país, en la República Dominicana. ¿Qué tiempo va a permanecer en el país? ¿Qué tiempo va a estar en el país? Bueno, pienso que voy a estar un mes más o menos por ahí porque tengo que estar de regreso en el campamento para estar en condiciones para cuando me toque defender lo que con mucho trabajo me he ganado. Este viernes hay una cartelera dedicada a tu persona y al caballo bronco. ¿Cómo define esto y qué significa esto para ti? Significa mucho. Estaremos por ahí dándole apoyo y que se den cita este próximo 28 para que estén viendo una nueva cartelera, una cartelera muy buena de parte de Chuan Bossing. Bueno, vamos a aprovechar la presencia del Comisionado Nacional de Boxeo por aquí, nuestro buen amigo Ramón Valdés, que ha venido a ser parte de este recibimiento de nuestro campeón. Valdés, bienvenido una vez más. ¿Y qué significa todo esto? No, gracias Frankie y gracias a todos los amigos que nos están escuchando. Para nosotros más que un orgullo y una satisfacción, verdad, que un muchacho como Alberto, que hemos tenido la satisfacción de que haya logrado ya tres campeonatos mundiales en las tres oportunidades que él ha tenido. Y nosotros de verdad que estamos haciendo ya todas las gestiones para que el excelentísimo señor presidente de la República pueda recibir a estos campeones y de una vez cuadrar con la promotora de la empresa para ver si finalmente se puede dar que la defensa de los campeones mundiales que tenemos en estos momentos se pueda realizar en este país. Estamos haciendo las gestiones ya con algunos canales, verdad, para llegar a tal del presidente y llevarle el mensaje y de que por favor estos muchachos, presidente, se merecen, verdad, que nosotros les demos la acogida y la bienvenida que necesitan porque han hecho un logro y un buen trabajo a nivel internacional convirtiéndose en campeones mundiales. Bueno, hemos visto que tiene también el apoyo de los otros promotores. José La Antigua, dime, ¿cómo define todo esto, José, para el boxeo dominicano? ¿Qué te puedo decir, Franklin? Esto es un logro de la República Dominicana, pero es un trabajo y un sacrificio de Bélgica Peña en Chuan Boxing que no tiene dos días en el boxeo dominicano y poco a poco ha ido escalando hasta llegar al límite. Yo entiendo que todavía le falta un poquito más porque el cielo es el límite y el cielo no tiene límite. Pero ya tiene aquí ya, no uno, ha tenido ya varios campeones mundiales. Esperemos que no sean los últimos. Esperemos que consigan 20, 30, hasta 50. Un logro de ellos es un logro mío. Mira, detrás de una carrera exitosa como la tuya necesariamente tiene que haber pues una promotora que te respalde y tú lo tienes en Bélgica Peña. El respaldo del público, la disciplina, pero también debe estar detrás de ti una mujer y precisamente está por aquí la esposa Alberto Pueyo a quien queremos saludar, felicitar. Y cuénteme, ¿cómo vivió usted todo este proceso de preparación, mucha dificultad? Sí, así es. Realmente me siento muy orgullosa de Alberto. Además de ser su esposa, de que como él, muchos jóvenes de nuestro país vienen de abajo y esto es una muestra más de que no es imposible. Trabajando duro, con disciplina, sí se puede lograr. Alberto, hablé muchísimo de la pelea porque realmente el pueblo estuvo muy atento, un rival muy difícil, invicto, un hombre que a la luz de todo pues era el protegido de la televisión. Bueno, ¿en qué momento tú sentiste que ella dijo, bueno, ya no hay forma que este título no vaya a República Dominicana? Bueno, es como te dije, yo me preparé bien, mi objetivo siempre fue ganar la pelea. En el asalto que me quitaron el punto, supuestamente por agarrar, me sentí un poco frustrado, pero la preparación que tenía y mi equipo me llevaron nuevamente a la pelea para encarrilarme y seguir haciendo el trabajo. Hay algo que te dijo el entrenador Ismael Sala y que llamó mucho la atención. Aquí, Alberto, aquí tenemos a todo el mundo en contra. ¿Cuando pasó la pelea, te pasó por tu mente que te podían robar el combate? Bueno, ¿qué te digo? No pasó por mi mente que me podían... Cuando me quitan el punto, pasó por mi mente que me podían robar la pelea. Pero ya luego que tomé el control de la pelea y la confianza, ya me sentí en confianza de que yo podía salir vitorioso de esa pelea sin ningún inconveniente. Alberto, otro aspecto que yo quiero reconocer en ti, te felicito, ese gran combate que pudiste hacer, te despojan del título, te suspenden, nada de esos obstáculos para que regresara. Cuéntanos de ese proceso. Bueno, ¿qué te digo? Fue un proceso bastante difícil, pero con la ayuda de mi empresa, Sean Bossing, y de mi esposa, que siempre ha estado a mi lado, pude superarlo. De verdad que fue algo difícil, pero se superó. Una parte importante esta, porque cuando estas cosas pasan, muchos amigos se alejan, muchos de los que estaban cerca se ponen lejos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Realmente recibiste el apoyo de tu empresa, de tus familiares? Bueno, sí, de mi empresa, de mi esposa, de mis familiares, y de uno, dos, tres amigos. Tenía como 20 o más. En un momento tú pensaste que el teléfono se te había dañado porque sonaba menos. Sí, sí, sonaba menos y, ¿sabes? Ahí vi la careta de mucho, pero Dios es grande. ¿Y ahora cómo suena? No, ahora suena mucho. Mira, ¿y cuando eso pasó? ¿Note la frustración de no estar en el deporte que ama? ¿Algo que fue injusto y se demostró? ¿Nunca te pasó por la mente, incluso hasta el retiro? No, el retiro nunca me pasó por la mente, porque te digo, el apoyo que tuve, siempre me mantuvo la mente positiva. A pesar de que estaba suspendido por un tiempo, yo siempre me mantuve entrenando y haciendo el trabajo aún sin querer y sin tener ánimo. Pero al tener la persona que tengo a mi alrededor, eso me motivaba a seguir. Y imagínate, mi familia y mi niña, si no soy yo que trabajo para ella, ¿quién lo va a hacer? Cuando el legendario Jimmy Lennon Jr. dijo, in the new champion, Alberto Lavispa Pueyo, ¿qué fue lo primero que pensaste? Bueno, tú viste como caer de rodillas, dándole gracias a Dios, lo primero. Y luego abracé a todo el mundo, porque en verdad, sabes que el boceo es un deporte que arriba del ring somos enemigos, pero ya que la pelea acaba, nos damos un abrazo, como lo viste con mi oponente. ¿Con quién fue la primera persona que hablaste luego de ganar el combate? Con mi promotora, le dije, lo logramos. Qué bien, nosotros quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti, y sabemos el esfuerzo que ha hecho, República Dominicana tiene en ti un gran representante, y ojalá que el presidente, todas las autoridades te reciban, te respalden, porque queremos verte otra vez, pues ya lo hiciste, es otra cosa, defendió también la corona en una ocasión. Queremos verte otra vez defendiendo tu corona aquí en la República Dominicana. Gracias, gracias. Voy ahí, miren para aquí. Voy ahí, gracias. 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 Gracias.